Continuamos con Nuestros Años Verde Olivo de Roberto Ampuero. 2. Desde el día en que Margarita se alejó por el pasillo del internado, comencé a buscarla por las calles adoquinadas de Leipzig, cuyos antiguos edificios exhibían aún los impactos y forados de la Segunda Guerra Mundial, por sus patios traseros cubiertos de nieve que barría un viento furioso y por los comedores universitarios repletos de estudiantes del mundo entero. Durante la búsqueda caí en la cuenta de que mi empeño no obedecía tanto al afán de ganarle la apuesta a Joaquín como al de impedir que Margarita se reuniera con su presunto amante. Renuncié casi a todo con tal de hallarla. Interrumpí, por cierto, mi asistencia regular a clases y me desligué de Carla Lindler, alumna de primer año de marxismo, virgen rubia de los montes matálicos, de ojos azules y frágil cuerpo de bailarina, quien durante nuestros escarceos amorosos en mi inestable lecho situado en el segundo nivel del camarote, solo me permitía desnudarla bajo la premisa de que no hiciéramos el amor. Pese a que pronto se titularía como licenciada en marxismo-leninismo, en su fuero íntimo era religiosa y como tal consideraba que debía preservar la virginidad para el matrimonio. Sin embargo, cuando durante nuestros apasionados abrazos parecía que un levísimo empellón mío acabaría con su tesoro más apreciado, ella recobraba repentinamente una compostura de monja, abandonaba de un salto a la cama, volvía a vestirse y comenzaba a barrer el piso y a fregar la vajilla entonando algún lied de Franz Schubert. Dejé también a la infiel Larisa, redactora georgiana de artes y espectáculos del insignificante vespermitino local, una mujer casada de 40 años, pelo claro, grandes ojos cafés, senos generosos y cintura de avispa que, para no despertar suspicacias en su marido, solía visitarme en horario de trabajo para enseñarme cuanto había aprendido en el lecho con hombres de las más intrincadas regiones del imperio soviético. Larisa era un espíritu tan culto y ávido de placeres como carente de escrúpulos. Portaba una agenda escrita con tinta roja y letra gótica en que atesoraba la descripción de sus amantes según nacionalidad, dimensiones y capacidad de depararle orgasmos. Y creo que acudía a mí, entonces inexperto espadachín de lances breves, aunque múltiples y fragorosos, solo para hacer el amor con el habitante más austral del mundo que conocía. Nerudiana a rabiar cada vez que se desnudaba ante la luz mortecina de un candelabro y el rito embriagador del bolero de Rabel, yo tenía que recitar versos de 20 poemas de amor y una canción desesperada. Juraba amar a su marido, un oscuro oficial de la Stasi, la temida policía secreta germano oriental, y justificaba su infidelidad argumentando que una cosa era el amor y otra muy distinta al sexo, y que los amantes avesados constituían el mejor elixir para hacer llevadero el matrimonio. Renuncié a ambas europeas y a una estudiante persa espigada de suave piel canela que antes y después de hacer el amor con delicadeza en las penumbras de su cuarto fragante a perfumes y especias, me describía los deslumbrantes aposentos y las febriles preferencias sexuales del ya de Persia, a quien había sido entregada a los 13 años para disfrute del monarca. Renuncié a todas ellas por una cubana a la que solo había visto unos instantes y pese a contar momentáneamente con una habitación de libre disposición, sueño de todo estudiante, ya que Joaquín seguía por Cracovia la sombra de Liuba, una polaca rubia de ojos celestes más alta y fuerte que él, de la cual se había aprendado. Su alejamiento violaba las normas de los estudiantes cubanos que prohibían, entre otras muchas cosas, abandonar la ciudad en que residían sin la autorización de la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba. Pero Ordoqui era así, insolente e imprevisible. Una noche en que nevaba, divisé por fin a Margarita mientras ascendía la escalinata de su internado. Le dije que saliéramos. La nieve retocaba el sempiterno aspecto grisáceo y sombrío de Leipzig, tornándolo luminoso. Y ella aceptó mi invitación como si hubiese estado esperándola. Mis ingresos eran escuálidos entonces, por lo que nos dirigimos al Mitropa, el modesto restaurante de la estación de ferrocarriles que, con sus decenas de andenes, es la más grande del mundo. Por desgracia, yo ignoraba que aquel lugar, el único que se mantenía abierto hasta tarde en la ciudad, brindaba el peor espectáculo nocturno del socialismo. Gitanos que mendigaban con sus pequeños hijos entre los comensales, oficiales de las tropas de ocupación soviéticas, de abrigo y yapka, que se disputaban a gritos botellas de vodka y rebanadas de pan centeno, alemanes orientales borrachos que gimoteaban por no poder cruzar el muro mientras no se jubilaran, y bellísimas jóvenes polacas que se vendían a cambio de un par de medias de nylon. Los platos eran escasos y los servían mozos desganados, agresivos y arbitrarios. Salchichas turingias acompañadas de mostaza, una sopa gruesa y picante llamada soljanka, que venía en taza de consomé y era capaz de levantar muertos, y un bistec nervudo, quizá de puerco, semioculto bajo una salsa de sabor indefinible. Y todo aquello ocurría en un local del tamaño de un gimnasio, enrarecido por el humo, la acidez de la cebada, los sudores y el eco de gritos, y en donde los clientes sólo podíamos ocupar ciertas mesas, porque el resto parecía reservado para importantes comensales que jamás arribaban mientras afuera se alargaba la cola de viajeros. No me fue posible abrir mi corazón ante Margarita en aquel lugar sórdido y maloliente, y le invité, por lo tanto, tras servirnos unas salchichas acompañadas de sendas botellas de Pilsen, a recorrer Leipzig, a esa hora del alba desierta transfigurada. Durante la caminata, aspirando a ratos el tufillo del carbón de Sajonia que le inventaba las estufas, me relató su vida. Llevaba tan sólo un año en Leipzig. Su padre y madre vivían en Moscú, donde él ostentaba el rango de embajador, y ella se doctoraba en la Universidad Lomonosov en Historia del Arte. Con su padre mantenía una relación de amor y odio enfermiza y corrosiva, lo que le había inducido a estudiar en Leipzig a buen recaudo de su influencia y amparo. Lo adoraba, acaso por cuanto él la mimaba en todos sus caprichos, pero asimismo lo aborrecía, pues intuía que Cienfuegos, como todo guerrillero intrépido, había deseado un varón por primogénito. Durante años, y pese a la escuálida resistencia de Lourdes, su madre, mujer bella y sensible, víctima perpetua de la tiranía ejercida por su marido en casa, el fiscal había educado efectivamente a Margarita como a un niño. A los actos multitudinarios de la Plaza de la Revolución, cuando Fidel hablaba al pueblo de la mañana a la noche, ella subía junto a su padre al estrado presidencial vistiendo una versión infantil del uniforme del ejército rebelde que le permitía ocultar bajo el quepis su sedoso pelo largo y cargando un fusil de madera para que la masa electrizada por la oratoria del líder vagudo pensara, si en algún momento se percataba de la existencia de la pequeña Margarita, que se trataba de un niño. Pero desde Leipzig, esas acciones de sangre constituían para mí ajusticiamientos de enemigos del progreso y el socialismo y no revestían connotación criminal alguna. Entonces, bajo los efectos de la represión desatada en Chile por el régimen militar, yo creía que en la lucha por el poder los asuntos se reducían a la disyuntiva de o los obreros o los burgueses. Margarita no olvidaba la pasible tarde de febrero en que estalló la cabeza de su Doberman mientras jugaba con él y su padre en el jardín de la casa confiscada a los enemigos de la revolución. Un segundo antes de que alguien disparara desde un edificio adyacente, Rommel había derribado al fiscal. El proyectil hizo saltar por los aires la cabeza del perro, salpicando de sangre el uniforme verde olivo del comandante. De inmediato se había desatado un tiroteo infernal entre contrarrevolucionarios y guardias y cienfuegos había protegido la vida de la niña con su cuerpo y el de Rommel. Tiempo después, su padre se salvó providencialmente de otro atentado. La familia vivía entonces en Fontanar, barrio residencial de clase alta cercana al aeropuerto internacional José Martí. Era la época en que Estados Unidos preparaba la invasión a la isla y alentaba acciones terroristas contra Fidel. El fiscal de la República solía viajar a diario desde Fontanar a la fortaleza de la cabaña, donde no cesaba el fusilamiento de esbirros batistianos y opositores al nuevo régimen. Solo volvía a su residencia muy tarde por la noche con la tarea de estudiar las peticiones de clemencia de los condenados a la pena capital. Sin embargo, como al llegar a casa extenuado por las ejecuciones de la jornada caía de inmediato rendido en una maca y no lograba leer aquellos documentos, a la mañana siguiente continuaban los ajusticiamientos. «Será un pésimo ministro de Economía, pero mis errores son remendables», le dijo una tarde el Che en el Palacio de la Revolución, alarmado tal vez por las sangrientas noticias que le llegaban del fiscal. «Los tuyos yacen tres metros bajo tierra». Viajaba, pues, una mañana a cien fuegos en su camaro acompañado de dos guardaespaldas, cuando de pronto, con el rabillo del ojo, vio entrar un pequeño bulto por la ventanilla trasera. Al volver, se cayó en la cuenta de que se trataba de una granada de mano. Ordenó a sus hombres que saltaran del automóvil en marcha, pero Felo, el guardia que bajaba en el asiento trasero y había sido su escolta desde la sierra del Escambray, cogió la granada para arrojarla lejos. El artefacto estalló antes de que lograra hacerlo, arrancándole las manos, los ojos y la nariz. La nave Cobre había volado hacia poco por los aires en el puerto de La Habana con su precioso cargamento de armas para la joven revolución y la otrora fastuosa tienda de departamentos El Encanto. No era más que un montón de escombros y cenizas a causa del atentado incendiario perpetrado por los contrarrevolucionarios y la CIA. Las masas se apoderaban de las calles, a diario se decretaban nuevas expropiaciones, Fidel fundaba los Comité de Defensa de la Revolución y en varias sierras cubanas resurgía la oposición armada. La isla parecía condenada a arder. Ya los norteamericanos habían abandonado La Habana y por los barrios de Vida Alegre se paseaban las últimas prostitutas buscando en vanos clientes con dólares. En nombre de la moral revolucionaria y con el afán de construir al hombre nuevo, fueron clausurados los lupanares, teatros pornográficos y casinos. Y los hoteles, que antes abbergaban a norteamericanos del sombrero Panamá y Bermudas, servían ahora de albergue para guerrilleros, obreros y campesinos. Muchos creían que la demencia se había apoderado de la isla y que solo Estados Unidos podría restablecer la cordura mediante una invasión de marines. En medio de la agitación, entre las manifestaciones masivas y los atentados dinamiteros, entre la ocupación de fábricas y empresas y la huida desenfrenada de cientos de miles a Miami, quedó de manifiesto que nadie podía garantizar la vida del fiscal de la república en la isla. Fidel lo envió entonces de embajador a Polonia, dijo Margarita, mientras caminábamos en dirección al Volker Schadenmal, un gigantesco monumento levantado en honor a la resistencia en la voz ajona a Napoleón. Era un país comunista, pero uno de los pocos lugares donde podría estar a salvo. Mientras dábamos un rodeo en torno a la construcción, con la nieve crujiendo bajo nuestras botas, Margarita me contó del Che, Camilo y Fidel. Los recordaba desde las primeras manifestaciones de apoyo a la revolución, cuando su padre la subía al estrado frente al pueblo habanero y ella, con cinco años y vestida de niño, se sentaba en las rodillas de los máximos dirigentes de Verde Olivo o jugaba entre los AMK listos para enfrentar al enemigo. Su niñez estaba impregnada de los recuerdos de la revolución fresca, de las primeras confiscaciones y la reforma agraria, de la crisis de los misiles, de las mansiones abandonadas en forma subrepticia por los contrarrevolucionarios que buscaban refugio en Miami, de la efervescencia y la anarquía permanente. La breve pero intensa experiencia de Margarita me llenaba de admiración y envidia, porque frente a ella mi vida en Chile emergía monótona y cotidiana, a lo sumo pletórica de derrotas y dolor para el movimiento popular, ajena por completo a las victorias luminosas alcanzadas por la Cuba revolucionaria, que desde la distancia había sembrado tempranamente en mí la convicción de que la justicia social podía implantarse mediante la violencia popular, esa violencia que, según Marx, era la partera de la historia y que los auténticos revolucionarios no debían evadir. Margarita gozaba no solo de la dicha de haber presenciado una etapa histórica de América Latina, sino que ahora, en la Karl Marx Universitat, era capaz de sumergirse en el mundo intangible y menos riesgoso de la literatura para explorarla y enseñarla más tarde en la isla. Recitaba de memoria a José Martí y Nicolás Guillén, amaba a Alejo Carpentier, Julio Cortázar y Gabriel García Márquez, aunque sin conocer a Mario Vargas Llosa, quien no se publicaba en Cuba por antifidelista, y mostraba interés por todo lo relacionado con las luchas populares de la región. Rechazaba el marxismo dogmático, deformación que yo suponía liquidada en el socialismo real desde la muerte de José Stalin, y sabía tanto del atractivo que ejercían Estados Unidos y Europa Occidental sobre los jóvenes del mundo socialista, como del decepcionante atraso económico y tecnológico en que se debatía la Unión Soviética, circunstancias que proyectaban, en su opinión, cierta incertidumbre sobre el porvenir del comunismo. Soñaba con que Cuba, bajo la dirección de Fidel, lograra insuflarle un nuevo dinamismo ideológico a los Estados Socialistas de Europa, especialmente a su juventud, que comenzaba a apartarse del marxismo por la fascinación que ejercía sobre ella la sociedad de consumo. Me cautivó su visión del mundo tan clara y prístina, impregnada de marxismo y las metas colectivas, educación, salud y trabajo para todos, antiimperialismo, internacionalismo, profundización de la ideología marxista, que ella hacía suyas como un miembro más de aquel pueblo que respaldaba a la revolución. Seguía nevando y las avenidas se alargaban desiertas, solo cruzadas a ratos, por el chirrido lastimero de un tranvía lejano, cerca de las cuatro de la mañana, frente a la iglesia ortodoxa de Leipzig, cuyas cúpulas doradas resplandecían diáfanas bajo la noche de nieve copiosa, me atreví a posar un brazo sobre sus hombros. Ella, que vestía un grueso abrigo de piel de un lambator, no opuso resistencia, por lo que después me animé a acercar lentamente mi rostro al suyo, aspiré su aliento cálido, perfumado y estimulante y luego la besé en la boca. Nunca había besado a una cubana e ingenuamente me pareció que de algún modo me aproximaba a la revolución. Fue un beso tan largo y apasionado en medio de la noche invernal que no nos percatamos de la repentina llegada de un Volkspolisitz, un tipo regordete y risueño hastiado ya a esas horas de una ronda sin novedades. Llevaba el uniforme de inspiración soviética, largo abrigo verde y chapcat del mismo color, y solo deseaba cerciorarse de que Margarita no fuese una prostituta y yo a un turista occidental. Al revesar nuestros pasaportes y comprobar que ella venía de la Isla de la Libertad, como llamaban a Cuba en el mundo socialista, y yo del Chile de Pinochet, sugirió que, en razón de la hora y el frío, no fuésemos a acostar. Al rato, y como si la sugerencia policial hubiese sido una orden perentoria, Margarita arribó somnolienta a mi cuarto inmerso en penumbras. Desde la radio portátil rusa, Jimi Hendrix, ese negro endemoniado que estaba por morir o ya había muerto de una sobredosis de LCD, entonaba suavemente, acompañada de su guitarra inolvidable, The One Christ Mary, y todo olía magníficamente a libros pan de centeno y café recién tostado. Mis manos comenzaron a desnudarla con torpeza y su carne blanca fue emergiendo de las prendas como a veces la luna de entre nubarrones. Me encaramé sobre sus caderas y mientras nos besábamos con avidez sentí en la yema de mis dedos sus pezones transmutados en capullos de rosa. Bajo el peso de mi cuerpo trémulo en lo alto de aquel camarote que, al igual que en el poema de Luis Cernuda, crujía triste bajo el vaivén de la pasión, ella saludó su primer acto de amor. Afuera continuaba cayendo la nieve y por un instante me pareció que amanecía. Gracias. Gracias. Gracias.